La oscuridad de la noche era su mejor aliada, el momento en el cual este extraño ser merodeaba alrededor de las casas aisladas, a la búsqueda de sus nuevas víctimas. Su mirada, tan penetrante como una daga, brillaba con una luz infernal, inhumana, carente de vida. Su rostro, el verdadero rostro del mal, helaba la sangre de todo aquel que se cruzaba con él. Esperaba el momento en el cual los adultos dejaban indefensos a sus niños para colarse en sus habitaciones, dejándoles petrificados con su mirada. El tiempo y el espacio no podían detenerle. Los reflejos eran su puente entre dos mundos y su presencia pasaba desapercibida a los ojos del adulto, como si su única función fuera atormentar a los niños y provocarles la peor de las pesadillas. Estos pobres niños veían indefensos como este ser, del que solo habían escuchado viejas historias para no dormir. Le robaba su inocencia y las coleccionaba para su disfrute personal, dejando sin brillo sus pequeños cuerpos. David, este libro no es para niños. ¿Quién te lo ha dado? Lo encontré. ¿Lo encontraste dónde? En una caja que había en el garaje. Te he dicho que no vayas a ese garaje. Ahí no hay nada para ti. Está muy sucio y te puedes hacer daño. Vale. Lo siento. No pasa nada. Ya la duérmete. Que como mañana se entere mamá que te has acostado tan tarde, me mata. Buenas noches David. Buenas noches. ¿Te quedas mañana? Sí. Tranquilo. Me quedo todo el fitness. Duérmete. Vale. Buenas noches David. Buenas noches David. Buenas noches David. Buenas noches David. Quedan se danse uitellenos primavera. ¡Suscríbete! ¿Estás bien? ¿Te ha hecho algo? ¿Te ha hecho daño? ¿Es él? ¿Seguro que no te ha hecho nada? No. Nos ponderás de patillas y date prisa. Nos vamos. No te separes de mí, ¿vale? ¡Suscríbete! ¡Vamos, David! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! David. 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 Dímelo. ¿Estás? Dime algo. David. Dime algo, David. Dime algo. ¡Laura! 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 Gracias por ver el video.